Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Ori and the Blind Forest, juego de plataformeo y Metroidvania que me está fascinando. Estamos en el mismo punto donde lo dejamos en el vídeo anterior, como visteis tiramos una piedra, teníamos o necesitamos dos células de energía azules para poder abrir la puerta de abajo. Estuve investigando un poquito esta zona pero no hice mucho más, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer a lo largo del vídeo de hoy. Vamos a ver cómo continúa nuestra aventura, así que chicos, ¡vamos allá! En el vídeo anterior tiramos un bloque, no sé si se habrá mantenido porque he cerrado el juego y demás, han pasado un día, sí, correcto. Aquí estaría la piedra, se guarda tal cual en el que gracias a ella vamos a poder pasar hasta aquí para frenar ese láser, ¿vale? ¡Uh! Cuidado, cuidado Ori, mucho cuidado con la araña. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que cada vez que pasamos un poquito la zona se resetean tanto los bichos como los fragmentos, ¿no? De energía y demás, menos los de habilidad, los de habilidad no se resetean. Venga, pillamos la vida, a ver si me puedo poner full vida, vamos a investigar un poquito por aquí a ver qué es lo que teníamos. Pues ahí estaría la piedra que necesito cuatro, yo pensaba que eran dos. Llego, llego, llego. ¡Ojo! ¡Ojo! Que creo que llego a esa célula. La di por imposible porque pensaba que necesitaba el salto horizontal, pero creo que puedo llegar. Aparte, necesitamos cuatro células de energía azul. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues veis en la parte superior que estaría la flores azul. Pues la voy a ir reseteando. ¡Llega, llega! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Perfecto, chicos! Célula de habilidad conseguida. Pensaba que no se podía, pero sí, chicos, con el doble salto vamos a poder llegar aquí sin ningún problema y podemos salir también sin ningún problema. ¡Ok! Otro secreto más desvelado. ¡Uy! Muchísimo cuidado con esos pinchos. ¡Madre mía! Me los he comido varias veces. Y ahora lo que voy a hacer es resetear varias veces esta flor para conseguir las cuatro células de energía azul. ¿Vale? Simplemente venimos aquí. Pillamos la vida. ¡Ah! No, arañita, tío. Matamos a esta. Vamos a resetear de nuevo la zona y pillamos energía. ¡Tengo tres! Chicos, me falta una. Así que simplemente haré algún corte seguramente porque es un rollo que tienes que estar haciendo todo el rato lo mismo. Simplemente te separas un poquito, bajas aquí, pillas la energía. Ya tendríamos ahora sí las cuatro necesarias para poder abrir esta puerta que tendríamos aquí abajo y poder continuar con lo que sería esta pantalla. ¿Vale? Eso ya lo hemos cogido. Venimos aquí. Abrimos la puerta. Ok. Ya estoy viendo una piedra. Con esta piedra voy a poder cerrar directamente el rayo. A ver, empuja. Ahí está Ori. Muy bien. Puedo cruzar por ahí ya sin ningún problema. La pieza esta. ¿Y ahora? A ver, vamos a ir hacia el otro lado. ¿Quizá puedo mover esa piedra, tirarla hacia abajo para que consigamos algo? Podría ser, ¿eh? Bastante fácil. Hemos hecho esto un montonazo de veces. Mucho cuidado con la araña. Venga, tú mueres por pesada y por cansina. Madre mía, qué pesada la arañita. A ver, venimos por aquí. Ah, sí, 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 sí. Lo puedo tirar hacia abajo y cortar el siguiente láser, ¿eh? Dime que sí, por favor. Correcto. Bien. Ahí está. Venimos aquí. Podemos seguir bajando. A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos por aquí? Por este lado veo lásers. Veo plataformas de madera en el suelo. Es decir que por aquí en teoría debería... ¡Ay, ay, 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 ha dolido, ha dolido, eh. Vamos por aquí. Veo una palanca. Ok. ¿Qué hace esta palanca? ¡Oh! Buena, buena. ¿Por qué ahora puedo bajar esto? ¿Veis los orificios que tiene la piedra? Pues creo que si el proyectil viene desde la derecha, luego sale... A ver si es así. Creo que lo dispara hacia arriba, ¿eh? Ahí está. Y dime que si lo acerco hasta aquí, voy a poder romper esto. Perfecto, chicos. GG. Grande, grande. Vamos a conseguir... ¡Oh! Una célula nueva. Y vamos a conseguir también, aparte... La célula de habilidad. Ahí está. Célula de energía. Una más. Aparte de recargar ya todas las que tenemos. Bien, bien. Por no mirar, tío. No me fastidies. A ver, arañita, tú muerta. Perfecto. Suerte que hemos... He grabado, ¿no? Cuando hemos movido la palanca y todo. Sí, creo que cuando veníamos hacia aquí he grabado todo. Sí, sí, sí. Correcto. Vale, vale, vale. Venga. Lanzamos esto. Ok. Empujamos esto un poquito hacia atrás. Vamos hacia el otro lado. Y la empujamos hacia abajo. Ya sabemos lo que hay que hacer. Lo único que hay que tener presente es que no me tengo que comer el rayo. ¿Cómo lo puedo evitar? Pues yo creo que una vez hemos roto el suelo, podemos mover la piedra más hacia adelante. Y así ya dudo mucho que me pille. Esto aquí lo rompes. Perfecto. Lo puedo empujar un poquito más. Si lo dejo por aquí ya no me molestas. Ahí está. Madre mía. Ya no me molestas. A ver si podemos subir ahora tranquilamente. No tenemos miedo ya. El láser no nos alcanza. Ahora sí pillamos la célula de energía. Cinco esferas. Ya tendríamos así que guay. Más puntos de habilidad. Contenedor de luz espiritual gigante. Serían los secretos que tendríamos por el mapa. Y creo que ya está esta parte. O sea, todo esto era solo para conseguir. Bueno, a ver. Hemos conseguido una célula extra y aparte puntos de habilidad. Que eso siempre es de agradecer. Pero creo que ya por aquí no tendríamos nada más. Hemos pillado también este secreto. Cuidado con estos pinchos que los carga el diablo. Venimos aquí. Ok. Venimos por aquí. Perfecto. Nos cargamos la vida. Y aprovechamos también para guardar partida. Perfecto. A ver. Volvemos hacia atrás. Creo que por aquí ya no tendría nada. Tengo las células recargadas. Pero bueno. Simplemente para hacer el respawn de las piedras. Para calcularlo bien. No quiero morir aplastado. Venimos por aquí. Ok. Fácil. Por aquí. Llego. Llego, llego, llego. Ok. Fácil. Ojo con el perrito este. Con el láser. Sobre todo el láser que tira. Porque el perrito la verdad es que... Sin más. Uf. Uf. Cuánto pincho ahí, ¿no? Cuánto pincho. Tenemos partida guardada. Así que... Vale, vale, vale. Ok. No. Se puede, ¿eh? Se puede, se puede. A ver. Esto por aquí. Es que a veces voy un poco perdido porque no sé muy bien para dónde tirar. Recordad que yo a este juego no había jugado nunca. Así que... Para mí todo lo que estoy viendo y descubriendo es nuevo. Ok. Aquí esperamos a las piedras. Bien. Salimos por aquí. Imagino que será por aquí. No sé si se puede ir también por la parte de arriba. Aquí estaría el perro. Nos cargamos al perrito. Aparte de tres toques, muere, ¿eh? Mira. Pum. Muerto. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Ahora viene la parte complicada, ¿eh? A ver. Porque aparte tienes que estar saltando en el muro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf! Cuidado con la arañita, ¿eh? Cuidado con la arañita. Vamos a matarla. Me he llevado el golpe. Pero no pasa nada. Tenemos aquí un punto de vida. ¡Uf! ¡Ostras, tú! Que se vienen más pinchos. A ver. Zona de guardado. A ver. ¡Uf! Uf. Esto es complicado. A ver. Puedo ir a la pared de enfrente. ¡Ay, ay, 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 ay. Y, ay, 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 ay de aquí a aquí, uff, no veo salir de ahí, eh, me la voy a jugar, pero no sé no puedo salir de aquí ya, eh, literalmente creo que de aquí no puedo salir, así que guardamos partida, pillamos esto uuuuh, bien volvemos a guardar, por si acaso y continuamos, tenemos un punto de habilidad podemos ir al deslizamiento aéreo, que eso estaría súper cheto, aunque necesito dos y estoy a puntito de pillar el segundo, que podría esperarme y pillarlo, yo creo que desplazamiento este aéreo puede estar bastante cheto, pero bueno, ya lo gastaremos, vamos a a jugar un poquito más de momento todo esto, no necesito las habilidades marcadas nuevo punto de habilidad, a ver me pillo esto, tío deslizamiento aéreo, permito ahora usar el deslizamiento en el aire, y como lo activo como, como activo el deslizamiento lateral no puedo con que botón, tío ya no quedan más botones, creo que ya los estemos, no sé, tendré que mirarlo, eh, de hecho si lo sabéis por favor, dejádmelo abajo en los comentarios si alguno lo juega en PC, teclado y ratón ay, 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 ay no, no, muero, 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 muero muero, 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 vale, si alguno juega con teclado y ratón, por favor, me podéis decir que tecla es para hacer el, el, la habilidad que acabamos de desbloquear, del lanzamiento horizontal, que me interesaría muchísimo, os la agradeceré un montón, que sé que sois un montonazo jugando a este juego, eh así que todas las ayudas que me podáis dar, a ver, esto lo tengo claro de aquí tengo que venir aquí, de aquí tengo que saltar a este, bien, bien, si está arriba es fácil, porque es caída dime que llego, ahí está de este a este, ok eh, voy a guardar partida, quería pillarlo de arriba, pero me voy a esperar, por si acaso muero ahí está, y ahora tranquilamente un segundito, que se me ha parado se me ha parado el juego, porque se ha puesto en pausa, ok, ok, ya está, ya está cargamos esto, explosionamos bajamos y volvemos a guardar partida volvemos a guardar partida, eh que más oh, que pasa arañita imagino que voy a tener que seguirla, a ver, por aquí abajo que hay veo un mástil una palanca ojo, casi me la dejo esta palanca esto que hace ok, abrimos el suelo de aquí a aquí vamos a investigar, eh, ahora mismo no sé muy bien de aquí llegamos, llegamos, eh, de aquí ay, ay los pinchos los pinchos nos cargamos de energía, de aquí a aquí ahí estamos bien, 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 vale aquí podemos recuperar algo de vida ¿dónde estás arañita? oh, te veo arañita voy a por ti oh, la arañita ha sido cazada vamos a ayudarle, ¿no? me imagino no tiene pinta de ser de ser malo, eh tiene una cara muy mona muy cute yo creo que va a ser amigo nuestro, eh no sé por qué me da a ver las bolitas a ver las bolitas uah, como revientan, eh si te tocan uff, vale, vale, vale hemos llegado de aquí, 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 aquí corre, corre bien, bien, bien uff uff, 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 uff a ver de aquí, aquí bien espera espera, Tramon porque ha saltado bueno, bueno, bueno me sirve, me sirve, me sirve me sirve estoy a dos toques, eh estoy a dos toques ah, le he llegado no, 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 no ay, no no, no no, no bueno sé lo que tengo que hacer tenemos que ir esquivando las piedras la primera ha sido la no batada no pasa absolutamente nada esta también es una no batada mmm ¿qué hago? ¿me mato para estar full vida? o... vamos a probarlo vamos a probarlo, chicos no hay, no hay problema de aquí, aquí de aquí a esta pared con el doble salto de aquí muchísimo cuidado ahora sí el timing ahí, perfecto entre piedras estas dos y ahora saltamos vale nos apillamos por aquí ¡ay! esta me la he comido pero bueno, no pasa nada tenemos aún tres toques, eh a ver ¡ay! ¡no! no, 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 no muero, 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 muero uf no sé ni cómo me he librado ahí está de este a este venimos aquí ahí tengo vida así que guay uff que estrés, tío esto lo tenemos que hacer rápido tengo que subirme a ese palo ¿cómo será más fácil? yo creo que desde este lado saltamos la piedra saltamos esto vamos aquí de aquí, aquí uff vale, 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 vale venga te pillé uff me vas a dar esa bolita ¿dónde está la bolita? no me la da se pira pero tío que te acabo de salvar que te acabo de salvar debería de guardar partida no tengo ganas Ori trajo bondad y esperanza a su corazón oh nos la ha dado chicos hemos recuperado el torrente subterráneo parte elemental para poder darle vida al árbol así que guay recuerda el elemento de agua se encuentra en la copa del árbol Jinso debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo regresa y como lo hacemos esto a ver para donde me mandas ah, me mandas aquí vale tengo un portal justo aquí así que hmm podemos ir aquí de este portal a este portal nos ahorramos tener que hacer el viaje estoy relativamente cerca de ese portal así que guay por aquí no hay nada que podamos interactuar doble salto por aquí podría abrir esta puerta es que no sé a donde me lleva así que de momento vamos a guardar las células de energía podría haber abierto la puerta sí pero imagínate que me sale un boss o me sale cualquier cosa entonces vamos a centrarnos un poquito en la historia y luego ya investigaremos uff todos los recovecos acabo de morir por una babosa en serio venga doble salto venimos por aquí al igual esto me acorta pero es que ahora mismo lo que me interesa es llegar hasta el portal luego podemos venir aquí sin ningún problema imagino así que sin más de aquí subimos aquí muchísimo cuidado con la babosilla babosilla muerta de aquí a aquí ok pillamos esto necesito vida necesito vida porque estoy a un toque de pinchos o de de cualquier cosa de aquí a aquí de aquí a aquí ok tenemos una babosa arriba vamos a aprovechar para matarlas madre mía que ostia se ha pegado esa a ver un toque más ahí no le he dado ahí está ahora sí muerta nos llevamos la recompensa y vale hacia la derecha ah ya la tengo aquí ya tengo aquí el portal tío ya he llegado ostras que rápido pensaba que era mucho más trayecto genial recuperamos vida por si acaso aunque recordad que creo que los portales te restauran entero todo energía vida y todo y de aquí nos vamos a ir al siguiente teleport que sería la parte superior dime que sí por favor a ver pero no me deja seleccionar el portal que quiero elegir eso me parece muy extraño por ese hecho he salido y entrado porque no puedo elegir el portal imagino que estoy en el indicado pero me ha parecido extraño eso no me deja elegir el portal ok tenemos que ir a la parte de arriba tengo el acceso en teoría abierto así que este camino no debería de ser ningún problema tenemos mi archienemigo los pinchos os acordáis lo que me costó subir por aquí ay 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 espérate que ay 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 que me volverá a pasar ahora bueno fácil 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 matamos a la babosilla ese me lo he comido ese golpe ese golpe ha sido muy gratuito también te digo aquí ok venimos por aquí y el árbol estaba aquí tenemos el árbol chicos vamos a colocar el primer la primera gema o la primera piedra que sería para activar el torrente subterráneo del primer árbol wow wow mola muchísimo que cada vez te vayan dando habilidades nuevas tío y que esas habilidades te sirvan para complementarlas con las anteriores ostras tú que liada árbol jinzo ostras 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 las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol ahora está podrido y seco por dentro debemos restaurar el flujo vale punto de guardado no quiero volver hasta aquí de aquí a aquí esto que es ah que aparezco en el otro lado o sea sería como jugar al portals esto no o que de aquí a donde uy uff vale 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 lo hemos conseguido lo hemos conseguido de aquí a aquí esto me llevará al otro lado afirmativo rompemos esto nos subimos a este tronco uuuh que me caigo a ver matamos la babosilla vamos vamos la babosilla ahí está uff pensaba que me daba ese misil nos subimos aquí de aquí al mástil y tenemos que ir al siguiente agujero que sería este de aquí ok de momento bastante facilito aunque veo una cantidad de pinchos por ahí arriba tío no me digas que voy hacia allí porque voy directo voy de cabeza voy no sé si guardar partida guardamos partida vamos full energía así que no me la voy a jugar ni lo más mínimo de aquí esto donde me va a llevar tío bien siempre van como en horizontal vale guay de aquí aquí me imagino que tendré que ir a esta piedra de aquí arriba perfecto mucho cuidado con la babosa esta que no se pueden destruir estas van dando vueltas uff como me la he jugado madre mía y de aquí de aquí a dónde no 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 hacia dónde tengo que ir de aquí a aquí no de aquí salgo por la izquierda vale de aquí a la piedra no 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 muerto 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 vale esto lo tengo claro de aquí a aquí de aquí a aquí me voy hacia el otro lado me subo a la piedra aquí creo que tengo que ir a la siguiente piedra que sería esta de aquí que se llega perfecto así que me imagino que sí de aquí a aquí esto es lo que no tengo claro me tengo que meter en uno de esos tubos o qué tío a ver vale madre mía vale de aquí a aquí lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo de aquí a aquí y de aquí a aquí ok superado chicos vamos que grande que grande muy guapo este plataformeo me gusta mucho y cada vez que vas avanzando se van complicando portalito no quiero volver hasta aquí esto donde me lleva eh ah vale 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 de aquí a ay 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 ok petamos esto también tengo que llegar de un salto ahí doble salto caemos aquí y aquí vale de aquí vale hacia arriba tenemos todo bastante limpio el acceso uff cuidado con la arañita estamos full vida así que sin más tendré que ir hacia allí o qué o hacia el tronco este me la voy a jugar vamos a ir por aquí matamos este nos recuperamos de vida y de todo uff eh ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? en este no sé dónde he ido pero puede ser que sea el otro tronco llego ay salta 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 bien bien uff tengo que ir aquí ah vale vale era el ostras pues nada el otro lado es simplemente para pillar vida ¿no? me imagino de aquí a ¿what? ¿cómo? a ver a ver a ver a ver a ver que volver a repetir de aquí a aquí pum me engancho a la pared matamos todo esto vale perfecto de aquí tengo que saltar aquí con doble salto bien me voy a la parte superior de aquí eeeh impulsate ¿por qué no te impulsas? ahí ahora matamos a esta araña para que no nos esté dando por saco uff casi me como ese misil de aquí por lógica en el otro lado me iba hacia abajo que no es lo que interesa de aquí me voy aquí vale pillamos la vida y este es el que me mata yo voy a a ver uff vale 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 ostras esto es muy rápido eh lo he pillado lo he pillado he pillado ya lo que hay que hacer a ver vamos a ir hacia aquí pum de aquí a aquí hay que hacer un juego de teclado o de mando bastante rápido ¿de acuerdo? porque te expulsa del portal y tienes que meterte con doble salto en el otro a ver esto lo tengo claro de aquí a aquí ok nos vamos a la parte superior de aquí a ver ahí está impulsamos matamos a la araña a ella eh referencia ahí al señor de los anillos mmm de aquí a aquí ahí empieza lo bueno ¿no? lo heavy metal empieza aquí no pero puedo crear un portal puedo crear un portal y guardar a partir de aquí porque aquí se vienen muchas muertes ya os lo adelanto ahora mismo seguramente habréis visto un pequeño corte creo que tengo claro ya todo lo que tengo que hacer nos vamos a venir aquí de aquí doble salto nos metemos de aquí doble salto aquí doble salto ay y aquí creo que ya estamos dime que sí por favor quiero salir de esta zona de pinchos ahí está nueva zona por fin wow me ha costado no os lo voy a negar porque conseguí hacer uno me iba al siguiente me volví a pasar lo mismo ha sido bastante liada pero bueno lo hemos conseguido así que es lo importante punto de guardado importantísimo no tengo ganas de volver a pasar por esos pinchos vamos en la vida esto donde me lleva aquí arriba esto me va a cambiar la dirección dime que sí y va a romper ese tronco que tenemos abajo es correcto efectivamente es correcto ok nos metemos en el tronco no sé hasta qué punto era necesario claro y ahora qué tío esto se tiene que poder romper ¿cómo lo rompo? no tengo ni idea a ver arriba no puedo ir a ver a ver piensa Tramon piensa 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 esto ya no me sirve de nada ¿correcto? esto ya no me sirve de nada aparte el misil viene hacia aquí y se dispara hacia abajo es decir necesito esto no lo puedo romper arriba no puedo acceder arriba no arriba no puedo acceder ni de broma pero si yo aparezco por aquí aparezco en la parte de arriba si yo empujo esta piedra o este trozo de tronco hacia el portal estoy bloqueado ahora mismo ¿cómo rompo yo este muro tío? o sea sé cómo se rompe sé que se rompe con los misiles de las plantas ¿vale? pero ¿cómo hago? amigo así se podía así se podía ok pues fácil ¿no? empujamos esto aquí la dirección es de arriba hacia el lado esto va a impulsar el misil hacia el portal hacia el fondo donde estoy yo y dime que de aquí rompe este tronco si hay que hacer un puzzle con las piezas y el misil de la planta loquísimo loquísimo pero bueno hemos pasado hemos pasado aparte recuperamos vida estamos ya casi full vida recuperamos también energía para crear portales importantísimo si ya de paso voy a crear uno y esto aquí se viene aliadín ahí se viene boss tío oh 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 la babosilla esta tío los tentáculos ¿qué tengo que hacer? ¿matar al tentáculo este o qué? mucho cuidado ¿dónde sales? ahí me la he comido me la he comido ¿dónde sales? ven ahí está está un toque ¿dónde estás? muerto ¿qué más? ya está allá está pues fácil el miniboss ok abrimos puerta y nos vamos al siguiente acceso cuánto pincho me da miedo tú me da miedo portalito aquí de grabación mira estoy en portal es infinito estamos ahí en un bucle infinito tú ostras manda un logro de steam por hacer cinco saltos sin tocar el suelo ostras pues gg esto va a ser esto va a ser lo divertido veo ahí dos piedras veo ahí dos piedras veo dos piedras ok de aquí me lanzo aquí de aquí me meto en el hueco y ahora se viene lo interesante necesito pillar esta de aquí abajo prim ah no la he pillado no la he pillado no la he pillado no la he pillado me sirve no esto no me sirve y ahí ahí está oh no 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 bien 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 para el otro lado no no para el otro lado vale 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 al menos me ha servido para ver cómo funciona ok venimos aquí de aquí nos lanzamos aquí en medio rompemos el cristal pillamos esta llave ay tramun tío ay es como que nos sirve de referencia dos llaves y salimos ok que hago guardo partida tengo dos llaves no lo veo no lo veo no lo veo para dónde tengo que ir estoy simplemente ganando tiempo de aquí a aquí eso está claro pero y ahora ah vale el de aquí abajo no espera guardo partida vamos a asegurar y ahora en teoría este tronco me expulsa desde arriba doble salto vale 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 jolín como me he complicado yo solo más pinchos tío más pinchos veo dos llaves más veo dos llaves más y la puerta ojo eh estamos ya estamos ahí eh todavía no puedo abrirlo puedo pillar vida uff ay ay ok ah como ah vale porque no he guardado ahí ok 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 vale 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 venimos por aquí pasamos pantalla y ahora sí estamos ya en el mismo sitio como llego esto lo tengo claro y salta aquí ah que se rompe solo tío vale 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 uff de aquí a vale de aquí a aquí abajo a ver que mareo tío que mareo de portales loco ahí está pillamos la piedra la cuarta llave de aquí uff lo tenemos chicos lo tenemos las cuatro llaves buah como me ha estresado esta pantalla de pinchos tío pero un montón o sea yo decía oh es un juego de relax de relax de relax en fin ok punto de guardado y creo que lo vamos a dejar por aquí más o menos llevamos más de media hora imagino porque tengo que hacer cortes y demás y creo que superamos la media hora me ha encantado este nivel me ha encantado los bichos así que chicos voy a ir dejando este vídeo por aquí espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis darle al like y suscribiros al canal adiós